El top 10 de atletas físicamente son todos iguales, pero hay algo psicológico que eso es lo que hace al campeón. A ganar, a ganar experiencia, ojalá, odio también, pero principalmente a demostrarme que puedo mantenerme vigente en el circuito a pesar de no hay. Ahora, nombres, en la última edición me sorprendieron mucho dos nombres de dos jóvenes, bastante irrespetuosos, pero bien buenos, que son el Tomás Lucho. Yo no me enfoco en cómo son, en qué van a ser buenos ellos, en qué van a ser buenos estos otros, porque al final la competencia gana el que es más completo. ¿Cachai? Entonces yo voy a tratar de hacer mi juego, de hacer lo que entreno constantemente y demostrar que tengo las capacidades para ser el primero. Tengo las capacidades. Que yo lo conocí en la primera edición y claro, era mi primera elite, él ya tenía trayectoria y recuerdo, me dijo, tienes que ganarme, yo soy un tata ya. Y yo me reí y claro, le gané el primer WOD, pero el resto de la competencia él salió primero en la general. Entonces ahora voy por mi revancha contra Salvador Koczansky. Ganar. Se supone que va Simona Quintana, así que sí, creo que va a estar peleada en algunas cosas, depende de los WOD. Hace mucho que no compito en Chile, entonces feliz de volver acá, además que las últimas ediciones de StrongFit se sabe que han salido espectaculares, todo lo que he escuchado es que buenos comentarios, que ha salido súper bien. Quería mi revancha, entonces me gustaría cerrar el año ganando StrongFit. Trabajo duro todos los días, estoy preparado para hacer lo que toque hacer, sea lo que sea que haya que hacer y estoy listo para morir. O sea, sea lo que sea, si yo quedo quinto, tercero, cuarto, primero, da igual, yo voy a morir ahí adentro. Y creo que estar dispuesto a entregarse completamente es lo que hace la diferencia, es lo que hace al campeón.